Ah bueno, ¿qué digo? Voy con toda por todo ¡Vamos con toda! Mi nombre es Ana María Castrillón Suárez, voy a estudiar mantenimiento de equipos biomédicos y voy con toda porque quiero un mejor futuro para mi vida Bueno, mi nombre es Sebastián Álvarez, voy a estudiar acá en el ITM Ingeniería Mecatrónica y voy con toda este semestre y el resto de mi carrera a por todo, vamos por todo Mi nombre es María Isabel Guisao, voy a estudiar Ingeniería Biomédica Este semestre voy con toda porque tengo muchas ganas de aprender y ser un excelente profesional Mi nombre es Mariana Montoya, voy a estudiar Ingeniería Mecatrónica y voy con toda por un buen futuro Me llamo Caterine y voy a estudiar Contaduría Pública y voy con toda porque quiero superarme Bueno, mi nombre es Valentina, voy a estudiar Contaduría Pública y voy con toda porque quiero cumplir mis sueños Mi nombre es Alejandra Villegas González, voy a estudiar Sistemas de Producción y voy con toda para salir adelante y ser una profesional y superarme a mí misma y ya, y voy con toda Mi nombre es Gina Barrera, voy a estudiar Administración Tecnológica y este semestre voy con toda para salir adelante Gracias ¡Vamos con toda!